En menos de un mes, la fiscal superior Nancy Moreno, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fue amenazada de muerte dos veces. Ahora, delincuentes también señalaron que atentarían contra su familia. Esta vez, una mujer habría utilizado a un menor de nueve años para llevarle un sobre a la fiscal, contenido una bala nueve milímetros y una carta donde le solicitan a la magistrada deje las investigaciones que viene realizando. Sí, sí, ya dije, no es. Bueno, también me preocupa, no puedo dejar de pasar esto porque es natural, yo soy también un ser humano, pero eso tampoco me va a detener, ¿no? Voy a seguir haciendo mi trabajo hasta el momento que yo pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Creo que para eso he venido, ¿no? Seguramente alguien se siente afectado por mis decisiones, pero eso es mi trabajo. Solamente quiero que sepan que es mi trabajo. Doctora, ¿vigilancia? Esa de partes, había un niño que había traído un sobre, si yo había, yo esperaba algún sobre de alguien. Entonces le dije que no, que no, que intervengan inmediatamente. Bajó mi seguridad. El efectivo policial que la está cuidando. Con el policial y con los vigilantes, sí. Reintervinieron. Reintervinieron al niño. ¿Eso ocurrió a qué horas aproximadamente? Creo que fue a las 12 y 40 del mediodía. La fiscal superior anticorrupción evitó señalar quién estaría detrás de estas amenazas, pero dejó en claro que nada ni nadie la amedrantará para continuar su labor. Es bueno que hay que dejar al fiscal que haga su investigación. He pedido, sí, no a los fiscales que tienen a su cargo que se tiene que investigar esto, porque ya es recurrente este hecho. Y, bueno, pues también afecta a la tranquilidad para trabajar en nuestro quehacer diario, ¿no es cierto? ¿A su familia qué le dice usted, doctora, después de las amenazas? Sí, están bastante preocupados, pero a la vez me dan fortaleza, ¿no? Además me dan la fortaleza para seguir yo haciendo lo que siempre he hecho en mi vida, ¿no? ¿Y sus colegas? ¿Y sus colegas? También, colegas del subsistema, en la mañana han estado conmigo, con todo el personal, respaldando moralmente. ¿Sus decisiones no van a cambiar pese a las amenazas? No, no, no. Yo soy una mujer de principios, de convicciones. Y sé a qué he venido y, bueno, pues también hay que asumir estos hechos. Nancy Moreno se mostró preocupada por la situación que le toca vivir a ella y a su familia.